Para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi patita, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, porque seré, porque seré, porque seré Para bailar la banda, para bailar la banda, para bailar la banda, para bailar la banda Ahí en mi casa me dicen, ahí en mi casa me dicen No sé, creo que tengo muchachas, creo que tengo muchachas Una poca de gracia para mi patita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Porque seré, porque seré, porque seré Para bailar la banda, para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una escalera grande, una escalera grande Otra chiquita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Porque seré, porque seré, porque seré, porque seré Vá, la, 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 la... Vá, la, la, la... Vá, la, 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 la... C'mon shake it all durer... Just mix that cold too xD Vá, la, la, babe... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!